Hola, mucho gusto, yo soy Diana Triana, soy la directora general creativa de Macan Colombia y soy copresidente del CLC para Latinoamérica. Las inscripciones tuvieron diferentes temáticas, claramente hubo temas sociales, hubo temas de negocio, hubo temas de diversidad, de defensa de las tradiciones. Bueno, la verdad es que hubo un poquito de todo. ¿Qué se destacó? Se destacó el buen uso de la tecnología, el buen uso de la palabra, es decir, los buenos scripts de radio se mantuvieron y se destacaron bastante y también los briefs sencillos extraordinariamente ejecutados. Entonces me explico cómo trabajos que podrían haberse desarrollado después de recibir un brief del día a día, un brief de las 4 de la tarde, que ponen en tu mesa en el que te dicen necesito vender más, necesito obtener más clientes para una marca de telefonía y cuál es la mejor forma de hacerlo. Un tipo de brief como ese, que es como tan sencillo de recibir en una agencia, se premió por lo extraordinario de la ejecución. Creo que eso fue como lo que más brilló, poder salvar al cliente y salvar al mundo, creo que está en igualdad de proporciones. Hubo dos piezas que se pelearon bastante ese Grand Prix. Una era Missy Matoaka y otra era la pieza de Skinny. La decisión yo creo que fue unánime cuando el presidente del jurado nos retó a elegir la pieza que nosotros quisiéramos mostrarle a nuestros clientes. Es una pieza que inspire el trabajo del día a día de los clientes. Entonces cuando ustedes vean la pieza de Skinny pasa justamente eso, porque es lo que les decía antes, es un brief que probablemente nosotros los creativos recibimos un martes a las 3 de la tarde, donde les decimos que queremos obtener una empresa de telefonía que dice necesito tener más clientes. ¿Cómo hago para contarle a la gente que soy barato, soy una compañía barata de telefonía y necesito obtener más clientes? Entonces lo que se hizo fue a través de una campaña que mezcla perfectamente outdoor con radio, se logró hacer que el mismo usuario fuera el que grabara las cuñas de la campaña. Es una pieza brillante, sencillo, con un presupuesto probablemente limitado y eso fue lo que logró hacer que Skinny brillara mucho más que Missy Matovaca. Siendo Missy Matovaca la pieza más significativa para mí particularmente, que crecí con Pocahontas, pues para mí tiene un valor inmenso, para nosotros como latinoamericanos tiene un valor muy importante porque muestra cómo históricamente nos han enseñado una historia que no siempre está bien contada y que se necesita recontar y rompe con unos estereotipos de la colonización. No quiero contarla porque creo que hay que hacerle honor a esa idea experimentándola y me gustaría que todos puedan hacerlo. Básicamente ustedes lo que tienen que hacer es poner en YouTube Pocahontas, buscar el nuevo audio y ver la película con el nuevo audio. Es brillante, no es un desarrollo tecnológico extraordinario, es básicamente una pieza que combina perfectamente el audio con el video y creo que vale la pena también verla. Pero justamente entre esas dos piezas se eligió la pieza que responde a un brief de cliente. Eso fue lo que lo hizo completamente distinto, a un brief de cliente del día a día. De cómo comunico que soy más barata. Eso hace toda la diferencia porque es un brief mucho más común en una agencia de publicidad. Hay piezas de Brasil que se destacan, que hablan fuertemente del apoyo a las comunidades LGTBIQ+. Creo que, por supuesto, tenemos un reto en el lenguaje. Tenemos un reto en cómo hacer que jurados de otras partes del mundo entiendan bien nuestros insights, nuestras ideas y nuestro sentido del humor. Digamos que las piezas de humor, por ejemplo, que se destacan son piezas de humor más universal, ¿saben? Que puede soltarle una risa a un australiano, a una colombiana y a una persona de Nueva York. Y eso fue lo que más se premió, digamos, en términos de humor, en el juzgamiento. Entonces, Latinoamérica, digamos que no brilló tanto en el festival como hubiera querido que pasara. Sin embargo, hubo cosas que se destacaron. Hubo una pieza en shortlist de Colombia muy linda. ¿Cuál? La pieza que se destacó en shortlist de Latinoamérica es The Water Aid, es una pieza de BML Guayanar que rescata la música colombiana. Y tienen que verla, es una pieza muy linda. Lastimosamente no llegó a metal, pero pues una felicitación al equipo que la hizo porque es bastante bonita, los invito a verla. Yo creo que es importante, y lo dijo el presidente del jurado hace un rato en la rueda de prensa, tener presente que el uso de la tecnología no es per se una idea, y eso hay que tenerlo claro. La idea es la idea, y la idea se puede fortalecer, o usted ser, crecer, amplificar a través de la tecnología. Pero es riesgoso pensar que usar la tecnología es una idea, porque es como si tu idea, y lo decía hace un rato, es como si tu idea fuera simplemente usar WhatsApp. Usar WhatsApp no es una idea. Usar inteligencia artificial tampoco es una idea. Seguramente lo fue alguna vez, la primera vez que se usa, pero ya después ya no. Entonces creo que es importante entender que hay que seguir rosteciendo las ideas y que hay que usar la tecnología como un recurso para ella. Se vio mucho, bastantes piezas, que usaban la idea para revivir voces de personas que habían fallecido, o de personas que no podían hablar. Entonces, esto es un recurso muy valioso, pero en un festival de creatividad es todavía más valioso buscar la manera más inusual, más bold, de usar esa inteligencia artificial para revivir voces o para revivir personas. Entonces creo que eso es una tendencia, pero hay que saberla usar para que no te vuelvas repetitivo, para que no termines haciendo lo mismo de otras 50.000 marcas que lo están usando. Y solo podría agregar que es absolutamente enriquecedora esta experiencia. Es fantástico cruzar tus formas de pensar con personas que son muy distintas a ti. Y creo que todos los que puedan vivirlo tienen que hacerlo, tienen que venir al festival. Cada vez se pone más interesante. Es una experiencia fantástica y estoy feliz de estar siendo parte de ella, porque esto todavía no se ha acabado.